Las casas ya se están pagando cada mes con menos dinero con Sergio Jaramillo Las casas ya no se están vendiendo en 10% o 20% por encima de lo que se estaba vendiendo antes Lo que está pasando es que muchas personas están tratando de que el vendedor le acepte una casa Con un 10% o 15% por debajo del precio y eso no está pasando todavía Y Sergio Jaramillo lo que está haciendo es una estrategia que ayuda a todos sus hueles de la Florida a ganar Que se llama el Boyd Down Strategy Esta consiste en lo siguiente Si por ejemplo quieres comprar una casa en 600 mil dólares Si vienes y compras la casa por el pago total y pones 20% de Don Payment Vas a tener más o menos un pago de 3.515 dólares al mes Si esa misma persona dice que no quiere comprar esa casa por esos 600 mil dólares Sino que la va a comprar por 35 mil dólares por debajo de esos 600 En este caso le quedaría el pago por 3.340 mil dólares al mes Pero si utilizamos el Boyd Down Strategy en vez de pedirle al vendedor que baje el precio 35 mil dólares Sino que le dé un crédito de 9.600 dólares Nosotros trabajamos en el financiamiento de tal manera que podamos cambiar ese pago Ese mismo pago de esa casa con esos 9.600 dólares de financiamiento le quedaría en 3.245 dólares mensuales Que es mucho mejor que el pago de la casa si le rebajáramos 35 mil dólares a esos 600 mil Así que si usted quiere que le acepten su oferta sin tener que pedirle al vendedor que le baje exageradamente el precio de la casa Contante a Sergio Jaramillo Llame a Sergio Jaramillo Botero Rialtor Oficina 239-440-4104 Celular 239-645-60-17 O nos puedes escribir al correo sergiojrialtor.gmail.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!